La Paine Urbana, ah, ah, otro flow, otro flow, la Paine Urbana, ah, 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 otro flow, otro flow, la Paine Urbana Cuando estamos allí y dice, hay que devolver uno, y yo, wow, eso seguro es para mandarnos más lejos, de crítica, y me mientan el nombre mío Pero le digo, estamos, yo soy yo, me quitan la esposa, me quitan, y me despachan, los policías me vuelven conmigo Y yo, wow, eso es para mandarme más lejos, seguro Cuando estamos allí, cuando yo llego a la Victoria otra vez, yo veo un general que dice del Monte y Tejada, ahí el apellido Un señor Blanco, su que, pizuramos, ahí me dice, metan los barbatios, ¿cómo que me metan los barbatios? Cuando llego al patio, los tigres me llevan cargado, sí, porque ellos, no, que tengan el hospital, tráiganlo así, no, que le lo, tráiganlo así, que lo queremos aquí O sea, que yo era un líder, por ejemplo, para ellos, tú sabes que a veces la cosa se gana, cuando tú te vas a una cárcel, quizás yo sea el único Que de una cárcel, tu compañero te pida y traerte por encima de la policía Era fuerte Y hay muchos testigos de eso, bueno, es que yo, aquí yo no estoy exagerando, ni hablando de mentiras, tú me entiendes Es algo que uno se ganó, aún estando en la delincuencia, cuando me meten para allí, para, para el patio Los tigres me cargan ahí, estamos ahí Llega, duró un tiempo ahí, controlando En el 89, llega un fiscal, en el 88, sepa, no, ya, en los 90, y me dicen, mira, yo tenía como ya, tres años preso, me dice, te voy a dar tu libertad si tú me das a la cena En ese tiempo, dar la cena de la victoria era un caos, un paquetón de presos, cosas buenas, tú sabes. La cena de Navidad. Atracaban todos y... Oyeron que él me ofreció mi libertad para que yo diera la cena a ese fiscal. No me recuerdo el nombre, pero él era un señor blanco. Y él está vivo, él sabe que es así. Me mandaba a buscar de qué hacer, y él me dijo, mira, a ti me recomendaban, el único que me puede dar la cena eres tú aquí. Yo te voy a dar tu libertad cuando tú vayas al palacio, eso era lo más grande para mí. Y yo, no, preocúpese, trato hecho. Y me dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo, trágame un bate nada más. Le di la cena, y hay muchas cosas buenas. Yo soy un tipo consciente, que digo, porque tú eres un tijero, nada menos. Yo mejor me inclino más en el humilde que en el de posición. Porque yo vengo de la humildad. Claro. Entonces, el coronel de ese momento, ese que le ofreció la libertad, ¿le cumplió o no le cumplió? ¿Qué pasó? Mire, no fue el coronel, fue el fiscal. El fiscal, escúchame, el fiscal le cumplió. No, porque había una quinquillita con un mayor que había allí, a Grecia Mayorvera, que hasta que después cayó preso por dos kilos. Un día yo salí para el hospital, un descuido de los muchachos, me agarró y me mandó para Monteprata. Entonces, en un descuido que hubo, me mandó para un destacamento, me posó que los pies no me llogaban al suelo, tú sabes, un castigo tremendo. Aún no trataban como perro el preso en ese tiempo y me llevan a un destacamento rápido para que los muchachos no se den cuenta. Y cuando ya aquí viene, ya yo estaba en Monteprata. ¿Cómo lo recibieron en Monteprata? ¿Cómo fue? ¿Suelta de allá? ¿Fue un preso normal? ¿Cogió el control o qué hizo? Mira, en ese tiempo Monteprata era duro. Allí lo que sabían, en aquel tiempo lo que sabían nosotros, en la victoria, nosotros duraban dos semanas con las mujeres nosotros dentro de la celda. Sí. Cosas increíbles. Había un coronel que decía, pero mira, acá yo le metí 500 mujeres y además salían las 400 y las 100, ¿eh? Llegó a la visita más temprano mañana para que me la saque o tal día que tocaba la visita. Sí. Había muchísimos presos que duraban dos semanas con nuestras mujeres, ya están testigos, de esas muchísimas vivas y muchísimos tigres que saben que es verdad. Sí. Que duraban, no todo, sino el que tenía algún tipo de poder. Su respeto, claro. Cuando llego a Monteprata, allí no me pone la mano. Llegué bendecido, gracias a Dios. Allá había un coronel que le decía en Cheo. Era un tipo rudo, ¿sabes? Allá desde que llegaba a Terebentama, pero yo tuve esa suerte. Allí era el compadre Enrique Quinto. Ah, lo mandaron juntos. Juntos. ¿Qué pasó allá? ¿Se estuvieron tranquilos? ¿Qué tiempo duraron allí en Monteprata? ¿Qué pasó? Cuéntame un poquito más. Nosotros llegamos y nos metí en la solitaria. Yo duré un mes en solitaria. Estando en solitaria vivía una vivencia. Algo que quizás yo te lo cuente, tú me vas a decir que yo estoy hablando mentira, pero veis algo sobrenatural. Nosotros hubiéramos chocado con un teniente. Le decían aquí, ¿no? Allá. Hicimos un montí grandísimo, hasta partimos policía ahí de todo. Y él, casualmente, cuando yo estoy detrás de Monteprata, la solitaria era en agua. Si llovía, te mojaba, si el sol, todo. Era un castigo terrible. Ok. La solitaria hago un ver arriba. Cuando estoy allí, él se para y yo digo, wow, me va a mandar a sacar para darme una pela porque se subió por la azotea. Y está hablando conmigo y me dice, mala fe, léete, Romano 13. Me dice, mala fe, léete, Romano 13. Y yo, Romano 13. Donde dice, soméntase toda autoridad porque toda autoridad es puesta por Dios. Eso me dio la justicia de la tierra, ¿cómo dice? Sí. Soméntase autoridad y yo, soméntase autoridad porque toda autoridad, wow, me dio a entender que uno tenía que respetar la autoridad. Eso me dio un mensaje y me sirvió mucho porque fui como un retroceso. Fui cambiando. Desde que él me dio esas palabras, mira, como a los 28 días, a mí no me tenía secuestrado, a mí no me enseñaban a mi mamá, ni mamá por la prensa, hablando, la mujer mía. Pues no me la enseñaban, pero tenía que ir a como secuestrado. Como a los 28 días, yo estoy leyendo la Biblia, la tengo abierta en Salmo 1, 21, 22. Y yo siento como ese brillo así que se me pone ahí, pero ven acá, yo estoy, esto es una segunda y yo estoy abajo. Y ese brillo. Y algo, yo siento, yo tengo una cama ya de hierro ya, porque me habían metido. Y tú estás en un chintibio, te meten de la solitaria para una camita de hierro que está en el mismo cuartico. Y yo siento que la misma cama, hace de cemento, hace así. O sea, que lo que me... ¿Se inclina? Se inclina ahí, lo ven bien, tiene como que me dobla la cama. Yo siento, yo, wow. Pero en ese momento yo, si es malo que se vaya y si es bueno que se quede, no tenía ese conocimiento. Pero algo me dice al oído, no temas. Y yo, man, acá yo me estoy volviendo loco. No temas, otra vez. Y miro así, yo, bueno. Al otro día, era domingo. Y un policía me dice, saca la cabeza. Yo digo, no quiero sacar. Cuando había una cosita así que tú sacabas la cabeza. Y cuando me dice, saca, acá no la saco. Voy a la mujer mía que me la enseña como de aquí esa casa amarilla porque la cena era larguísima. Wow, ahí me vino ese sentir así, mira. Como Dios está obrando así. O sea, que me llegó, o sea, me sentí como el calor frío que él me confirma. Y en realidad él estaba conmigo. Amén. Pero, un día, después que nos sacan de solitaria, van como cinco policías y, mira, la gana dale al compañero mío, le da una salsa. Ahí me dicen, después tírate al suelo. Y yo, no, yo no me voy a tirar al suelo. Ustedes me van a dar, porque ustedes me van a dar para ahora. Así me tumban, porque yo no me voy a tirar a cinco policías y que me maten a palo. ¿Tú me entiendes? Es que me da esta tumba mejor, porque así no siento los golpes que me van a dar en el suelo. Al ellos ver mi decisión, dicen, oye, ¿lo qué hay? A nosotros nos pagamos para que le dieran una perra. A mi ariquito, ¿sabes? Un campo de ese tiempo murió, que era el mismo cookie. Porque tú sabes que, aunque tú controles, por ejemplo, una cárcel, te llegan situaciones y momentos que tú tienes que ceder, que tienes que tomar una decisión de algo. Es que a alguien no le va a convener. Entonces, los tigres me llaman a mí, me recuerdo yo de McKay, era para que, era duro también. Y me dicen, mira, los tigres quieren atrancar a todos los ricos. Ya yo tenía como que había un dinero, tú sabes, la cerdad de ellos. Y yo entraba a dar un par de ellos y aprovechaban esa coyuntura y me dicen, te vamos a atrancar una cerdad. O sea, debo decir, yo lávame la mano, pero se veía la cosa diferente, que yo apoyarlo, ¿me entiendes? Y yo, no, está bien, me meten en una celda, me atracan. Si yo quiero, no, no lo permito, no pasa. ¿Tú me entiendes? Pues ya me está, digo, bueno, para yo ponerme en contra de estos tigres y cuando van a ver, van a ver una matación, se dice, ellos se tiran a la celda, atracan muchísima gente, entre ellos, cuqui, a mí me han regalado una gafa allá como con oro y yo la cojo, esa fue mi error, y me la pongo y él me la ve allá en Monteplata y por eso nos mandó a la... con la pera, por los policías me dicen, nosotros vamos a llevar, ¿por dónde está? Él vivía en la celda, nosotros en la 26, y él como en la 25, 24, nos llevó a una celda donde hay muchas camas vacías y le daban a la cama, pero a veces me daban un puestazo a mí, de verdad, también. Bueno, allí ya es diferente, tú tienes tu respeto como quieras, porque allí era trancado, ya los tigres que te conocen te respetan igual, pero ya allí lo que saben son las policías, en Monteplata. Me hablan un par de veces de hacer motín, pues yo voy a la cárcel y digo, no, esta cárcel no se puede hacer motín, esta cárcel está en contra motín, hay un par de más de amigos míos que se meten en los motín, entonces ellos matan a uno y me dan un tiro en la cabeza, cuando, oye, eso pasa, y aún yo no estaba metido, me fui a buscar para masacrar a mi papá, la suerte es que todos los presos, como te dije, hablan por mí, no, no, y los mismos chivatos, pues en la cárcel siempre, no, a la cárcel no estaba en eso, me chancian, pues después de todo el que estaba en eso, quizá en ese momento no quería haber nacido, porque era una salsa, ¿a qué edad sales tú de Monteplata? más o menos, de Monteplata a mí me mandan, para San Pedro, ok, ¿cómo te reciben en San Pedro? en San Pedro, es más suave, no me conocían, pero no es más suave, pues es más, es mejor, porque cuando tú llegas allí de la capital, ya tú eres una persona que llegaste a un territorio apache, apache, ya tú tienes que hacer, una nueva vida, y si eres pariguayo, te mata, entonces yo siempre usaba la inteligencia, llegó manso, hay que pagar esto, yo lo pagaba, pues yo pues lo entre mí, eso que yo te pagué, tú me lo vas a devolver, después con creces, pero tengo que entrar así, porque si entonces dije que yo soy esto, me quedé así, saben que se quedan muchos tígeres por pariguayo, cuando llego allí el domingo, la primera discusión es con el alcalde, y allá es un teniente, mi mamá me lleva una compra, allá no se dejaban pasar compras, porque él tenía una barra, que vendía los de él, abusaban de los presos, ya tú sabes, si nadie vea azúcar costaba 10, allá costaba 20, había que comprarse la él, porque no había, no, y si gustamos, mire, los tígeres se asombran, porque el tipo es un trujillo, el tipo era un imperio ahí, teniente, y era el alcalde, cuando, todo el mundo se queda, wow, ahí me fue fácil, coger el control, ah, cogiste el control, ya en ese momento, de una vez, ¿cómo lo tomas? bueno, cuando yo discuto con, el comandante, todo el mundo se queda, o sea, que yo no tuve que hacer nada, más con la discusión, con esas personas, con un teniente, y alcalde de Ayaguardia, tú, ¿tú de una vez los presos dijeron, este? este, el hombre, no hay que, no hay tu tía, ¿tú me entiendes? sí, y cojo de una vez, el control, eh, que yo soy un tipo, que yo soy 50 y 50, porque yo, tú seas un amigo, tú no vas a abusar, había amigos míos que decían cosas, yo le decía, mira, había cárcel que creían que yo no me fuera, tú era, lo mismo que conseguía, se lo daba a ellos, no, y aparte de eso, que si tú era amigo mío, abusaba, yo te decía, ya métete tú mismo a solitaria, para no darle par de palos, pues, siempre en la cárcel, si se trataba de eso, tú agarras, damele par de palos ahí, yo te crees, está hablando tú, un líder, los masacran, y ellos para sentar frío contigo, los matas, hasta los matas, tú me entiendes, a, a palos, entonces, allí estaba Agustino de los Santos, no sé si tú lo ibas a inventar, no, no lo ibas a inventar, estaba Chepo, había muchísimos, estaba Moreno 31, estaba, no, pero qué pasa, que me llevo a un grupo de dañinos, de aquí, vamos a decir, porque siempre, se mandan un, mira, yo siempre digo que hay muchas clases, en el tigreaje, diferentes tigreajes, hay tigre, que, que, aunque estemos, por ejemplo, no son ni mecedores, que uno miente, el nombre, por la cosa mala que hacía, en su trayectoria, de la cárcel, tú me entiendes, entonces, me mandan un grupo de, 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 de aquí, de la capital, sí, de problemáticos, ya tú sabes, tú conocías ya, ya tú conocías, tigre, guapísimo, que donde llegan ellos son los que son, quieren mirar, tú me entiendes, guau, aquí, tiene que llegar, una vez la cárcel se pone en movimiento, había un tipo que le decían que no, él presentaba a la gente de allá, de San Pedro, yo creo que él murió, estaba por muerto, era enchinchador, entonces, aprovechar la coyuntura, bueno, aquí, va a ponerse cizaña, con lo que vienen, para sacar a los capitaleños, la voz me llega a mí allá, yo vivía arriba y él abajo, pero yo tengo la mayoría, porque como yo te digo, yo sé, cómo controlar, no tanto con la fuerza, sino con la inteligencia, yo voy, cuando veo ya un grupo allá, un grupo aquí, loco, para allá, además el precio, están esperando la voz cantante mía, yo lo que hago es, guau, aquí se ha muerto, porque va a haber mucho muerto, entiendo, en la cárcel todo el mundo armado, tigres con tigres, porque tú sabes, hay tigres que se llevan, que no se pueden ver, no me entiendes, lleva un odio interno, cuando yo le digo, mira tigres, no, voy para arriba, cualquier cosa que pase aquí, tú eres responsable, entiendo, una vez más, habló su gente, y se metió en miedo, no hizo nada, yo me llevaba muy bien con él, tú me entiendes, porque yo a pesar de pasar eso, yo después le buscaba la vuelta, tú me entiendes, inteligentemente, porque el enemigo a veces tiene que unirte a él, a conocerlo, unirte para dos, para saber qué es lo que es, y allí, fui un líder, hubo un cárcel que yo, que no querían que yo me fuera, aparte de San Pedro, que ya mencionaste ahora mismo, Monte Plata, tu televisión, ¿estuviste en otra cárcel más? Sí, yo controlé en el Seibo, controlé en Mao, y dos veces en la cárcel de San Cristóbal, ¿cuándo andaste en toda la cárcel del país prácticamente? Sí, porque cuando uno se calcó caliente, siempre los problemas míos más eran con la policía, porque yo no iba con la bus, yo choqué muchas veces con la policía, que digo que salí vivo, en ocasiones, amigos míos, que se vienen la vida y la muerte, que le daban, con esas 12 de bola, estuviste en varias cárceles, ¿en cuál de ellas, tú te metes más por tu vida, en algún momento, algún suceso que pasó en alguna de ellas, que tú dijiste, bueno, de esta ya yo no salgo, algún suceso que tú hayas vivido? Yo, en Mao, ¿qué pasó? En Mao yo llego allí con un tiro, que me dan, primero me llevan a Najayo, ¿no es verdad? que Najayo no me aceptaban, pero me recibieron, y duré como 18 días, un sitio ahí, ¿no te lo he preparado un sitio? O de sitio. Cuando yo entro, yo llego con un hermano mío, por un lío ahí, de una guagua que vendí, porque era roba, y el hermano mío se monte en la guagua, yo digo que no se monte, porque este es el problema, pero se me montó en el carro, y nos dejamos, oye, pues me dan el tiro, y nos mandan para no, a la algar de, para Najayo, allí me meten a la celda 11, hay un par de panameos, da uno que le dicen, y que lo matan, había uno que le decía, Marco el Karateca, ahí para solas, pero esos tipos tenía una mente, Marco el Karateca es, el que estaba con Dani, sí, ok, ok, estaban allá, controlando, pues ya yo llego, por ejemplo, con mi respeto, pero llego con un tiro, estoy ahí con ellos, pero yo sé que ellos me están haciendo, tú sabes, yo no les conviene, que yo esté ahí, porque después, haciendo su, ellos lo que están, no podemos hacer, de aquí, porque después que se, se sane, no, no quita, claro, entonces son tipos, que el tigraje de ellos, no combina allí, porque tienen, son personas que tienen mi más cara, tú eres amigo de ellos, y no le conoces, la cara de ellos, de verdad, ¿no me entiendes? entonces un día, me dicen, yo digo, quiero ir para el hospital, porque me sentía, el tiro ya, como que me di a la vez, me pusieron un yeso, y cuando me sacan, me secuestran, y me llevan, para una área de las mujeres, ahí para un cuarto, ahí durece ocho días, y ahí me mandan para Majo, cuando estoy en Majo allí, un profundo, le dicen, lindo, me deja entrar, porque me ve con una moleta, me da un cuarto, en la solitaria, allá encontré a Robert, Robert, papeleta, sí, Robert, papeleta, lo mencionaste, tipo, es un problema serio, desde que te digo, más adelante, es lo que me dice, vamos a sacar esto, y yo, espérate, yo llego hoy, y ya tú me estás hablando, y además, hay armas, tú tienes armas, es decir, es lo que tenía, era la galla, sombría, pues no tenía los armas, con quien vamos a pelear, no, no pueden, con agua pesa, el que está almao, está almao, pendejas, pero ellos, en su brutalidad, fácilmente no se dejan matar, yo lo que yo he de darme tiempo, más semanas, padre, mucho abuso, muchas cosas, de los robos, tú sabes, si tú llegas allí, que tienes que pagar esto, que esto, o sea, cometen mucho abuso, que yo no voy con ellos, con eso, y es que usted tiene que pagar, usted no está preso, en San Cristóbal, cuando tú comprabas, por ejemplo, un cuarte, en 500, o 5 mil, o 2 mil, y tú te ibas de libertad, tenía que venderlo, y darle lo de los robos, ok, es un imperio, yo te voy a contar ahora, que rompí, y cuando estoy allá, en Mao, digo, mira, me enseñó un muchacho, que tenía un cuchillo así, enterrado, porque tener un cuchillo allí, era un problema, y lo tenía hasta enterrado, mamá, para sacarlo, por una ocasión, hay un tipo, que lo llevan a Monteplata, y yo, por la solitaria, ahí nos he prohibido, te da una pena, y tú le pasas algo, y yo, guillado, le pasaba a su, cuando estoy allí, él me dice, pero ven acá, tú no eres aquel, y yo, sí, me enseñó un machete, que tú te hacía así, te afectaba, y yo, bueno, por lo menos, ya, están llegando, sí, le digo, yo te voy a decir, para nosotros hacer esto, tenemos que esperar ya la visita, esperamos la visita, no se pudo, tú me entiendes, pero qué pasa, que, hay un amigo mío, que le dicen el pelotero de Nietzsche, un atracador grandísimo, lo matan, y me dice, yo veo que lo llevan para afuera, y el boquete ya, él había chivateado en una fuga, unos tigres, pero echaban, la ventana, y se iban en la noche, chivateó, eso no se esbelona, en la cárcel, tú chivateás, pero, yo no tenía el control todavía, pero, digo, guau, me la jugué, le dije, mira, yo lo llevo ahora, a los probos, déjame hablar con él, porque es tu fresco, me entiendes, me voy, digo, para igual, y va para allá, para que te maten, tú sabes que te vas a comer con yuca, quédate ahí, y nos agarré a los muchachos, y nos armamos, y ellos mandan a los tipos, a buscar otra vez, cuando esos vinieron, y se los namos, le quitamos las armas, y los amarramos a ellos, ya teníamos como cuatro armas, y allá para acá vienen dos malos, hagamos lo mismo, entonces ahora vamos para afuera, ellos cuando se dien cuenta, los muchachos se mandaban, salían para afuera, se quedaban como cuatro, una celda, y cuando vamos, el señor, salgan, no, que dios, Robert me decía, vamos a echarle una oreja a uno, vamos a echarle un brazo, Robert, ese muchacho era un psicópata, a él le gustaba ver sangre, a él le decían hasta Chucky, muñeco diabólico, cuando él se daba esa vaina, él veía, los tigres, que eran policías, que caían machetazos, en la victoria hizo eso, macheteó muchísima gente, y, yo le hago señas a un amigo mío, que me lo abrace, porque no puedo permitir, que vaya, si mata a un preso de esos, yo voy a cargar, y yo, un hombre allí, loco por salir para la calle, porque los míos eran acá, caían presos, pero era con todo el deseo de salir, yo daba lo que no tuviera, para salir para la calle, y, cojamos, el control, sacamos todos los presos, y un día yo hago así, veo que, llevan uno de ellos, otra vez, de lo que hicimos tras la edad, y el alcalde lo recibe, y lo esconde, para un sitio, el alcalde tiene como un brazo raro, y yo, obviamente voy a un deleo, alcalde, usted sabe que, yo no soy de aquí, tengo que pagar yo, ayúdenme con mi traslado, yo era la cabeza ahí, y yo era un, yo se la estoy poniendo en bandeja, pero yo, si va a salir de este gratis, pero yo sé lo que viene atrás, ya está juntando su gente, porque él tenía una búsqueda, con todos los tigres, que nosotros sacamos, con nosotros no, o sea, que nosotros éramos, obstáculos para ellos, yo era un obstáculo fuerte ahí, todos los presos, no querían que yo me fuera, me querían mucho, es más, me gané ese, ese cariño, ese respeto, y el alcalde me traslada, para San Critova, para la cárcel, para normal, para la de guardia, una que era de guardia, allí, hay un alcalde, un general, ahí, había, allá te lo probó, lo ponían, por, a veces te ponían los guardias, pusimos a este, pero ellos, en esa casa, lo ponían guardia, lo ponían, y el alcalde, pero ellos lo ponían, a veces, de acuerdo, por eso a veces yo, y yo, bueno, vamos a ver, y me buscan a mí, a uno que era de allá, que le decían, Cheri, Cheri, que lo querían muchísimo, a él también, y Radamé, me ponen con Radamé, que era el hermano de Cheri, a elegirnos, con los presos, los presos votan por mí, me hacen projo general, yo, astutamente, le digo a él, te voy a poner como segundo, y el tipo no quiere, no quiso, no quiso, yo la marcaste, porque, te estoy dando la oportunidad, de que tú defiendas, o sea, que hay un 50 y 50, que el preso, se sienta apoyado por él, y los de la capital, se sientan, apoyados por mí, ya un preso, ahí se, el imperio se desparte, pero se ve más, vamos a decirte, más bonito, se ve, más agradable, en el ambiente, de los presos, él no quiso, entonces, sigue, sigue hablando, me quedé, controlando, hice así, desarmé, eso sí, desarmé un par de presos, allí, si tú vendías drogas, tenías que pagar, un impuesto, ya, por, los probos que habían, me entiendes, yo fui, mirando eso, había uno que le decía, Macley allá, de San Cristóbal, y uno que le decía, niñito, cuando yo llego, el segundo, ya en Riquito, en ese tiempo, estaba allá, en Riquito, en la, en la, en, en San Gritova, si, yo tenía un colmado, en la preventiva, y yo me llegué, sigo hablando, tranquilo, sigo hablando, o sea, yo tenía siempre, mi posición, mi dinero, yo siempre tenía, mi chelito, cuando llego allí, llego, con droga, con dinero, al segundo, le gustaba mucho la droga, y, yo se la paga, el Riquito me lo manda a él, yo se la paga, eso estuvo en clave, allá nos aceptaban, dos capitaleños, en una celda, oye, qué problema, tener que ser uno y uno, una celda, uno en la junta, o sea, no podían, ni que pudieran, ni que fueran, del mismo, del mismo club, para decirte, no, oye, dos tigres no podían, de la capital, no podían hablar en el bar, porque ellos pensaban, que estaban hablando, para un golpe de estado, vea, ahí uno vivió una vida, en par de ocasiones, nos hicieron atentados, tú sabes, pero gracias a Dios, yo no libraba, no teníamos armas, allí, ¿sabes? Otra pregunta, ¿no tenían armas? Después de, eso hay en San Cristóbal, yo llego dos veces allá, ¿dos veces son? Sí, ok, y las dos veces, fui promogenetaje, ok, primero, en la primera, como yo llego, tú me entiendes, que primero me hicieron, par de atentados, par de cositas, ya cuando cojo ese control, me trabajaron, por ejemplo, para la Romana, y ayer, de la Romana, por ejemplo, yo vuelvo, a San Cristóbal, y soy otra vez, me ponen de una vez, porque ya yo tenía, ¿qué tiempo duraste ya en San Cristóbal? La última vez, la segunda vez, ya duré poco, había un general allá, le decía, chocó con un amigo mío, que le decía, Robin, era un tiguerón viejo, y lo llevó para allá abajo, entonces, tú sabes que el tigueraje, ha ido, cuando tú controlas, o estás con la policía, o estás con los tigres, si te vas con la policía, tienes problemas, entonces, yo veía así, donde el general, discutí con el general, tú sabes, discutiendo con la máxima autoridad, me agarrás, me mandás, me dio vuelo, para la Romana, como con cinco guardias, para allá, el capitán, cuando me ve allí, ¿y quién es este? que lo está, yo una vez, me mandé el bosaje, le daba una peladona, y lo ponía, una manda de coco, así, que tenía mucho, un panal de estas, que pican mucho, de hormigas, sí, pero los policías, no, ese muchacho, me chancean, cuando de ahí, los presos, no me quieren allá, ¿no te quieren los presos? no, se paran todos, en la puerta, ahí, el capitán me lleva, pero no te quieren, y el capitán, le digo, mira tú, 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 porque todos los que no quieren, que yo entre, es un tipo que yo le hice bien, en San Pedro, ya yo había pasado por San Pedro, sí, y yo, a ti, a ti, a ti, a usted, lo que yo le hacía, era bien, el capitán me ve hablando, así, como con esa decisión, y me dice, si yo te abro las puertas, tú entras, y yo, claro, yo entro, porque ya yo convencí, a todos los que estaban ahí, que los que no quieren, que yo entre, tú me entiendes, yo le estoy hablando, a la franca, ellos, de ahí, ahí, me abrió las puertas, y entre, el capitán siempre, yo tenía unos cuantos libros, él me mandaba a buscar, los libros, me ques para leerlos, un día me manda a buscar uno, y Manon que entre, me mandó, para el Seibo, y de ahí salí, controlé también, con Santos Puyas, ¿cómo así para el Seibo? ¿te escapaste? claro, me mandaron de traslado, para el Seibo, ¿en el Seibo estaba con Santos Puyas? Santos Puyas, y este muchacho, que murió en estos días, el gringo, el gringo, gringo, Santos Puyas, ajá, ellos eran, en el Seibo, en el Seibo, ok, ellos eran primero y segundo, yo ahí venía siendo como un tercero, como te digo, hay que llegar, se fue el primero, quedé yo como segundo, y seguí como segundo, con Santos Puyas, pero él hacía cositas, que a mí no me gustaban, tú me entiendes, y siempre vivían, en ocasiones, yo los alemira, ve, álmate para que peleemos, porque a veces, se pasaba con amigos míos, tú me entiendes, por la cosa, no pasaba así, y de ahí salí indultado, del Seibo, ¿el presidente? ¿o quién te indultó? mira, ya vi un alcalde, y el alcalde me dice, yo tengo una muchacha, que le decía, si o más, a la la matada, y me llevo un reloj lindísimo, pues yo estoy así, en la caldilla, porque siempre los tigres, son canchechanes de los alcaldes, todo el tiempo, y uno para más en la oficina, hablando, y chechando, y me ve el reloj, y me dice, yo quiero ese reloj, es fácil, te lo quiere yo, quédate con él, mira lo que íbamos a hacer, eran como, faltaba ya poco, para así siempre, yo te voy a poner el indulto, y te indultan el reloj es mío, ese alcalde, él no ponía a nadie, en el indulto, o sea, que el que él ponía, era una carta, mira que a mí no me indultaba, porque yo estaba caliente, con la procuradora, en el tiempo, o sea, Miriam Germán, era fecal, no, ella era, como vaina de los de, 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 de prisiones, ella tenía un cargo, de la dirección general de prisiones, de la dirección general de prisiones, sí, en ocasiones, ella fue a Monteplata, a conocerme, que quién era yo, ¿me entiendes?, porque es tan larga la cosa, que a uno no se recuerda de muchas, ya fue como siete coloneles, abuncaba a mí, después que le di la pera a Enriquito, Enriquito le dio una pera, que además Jesucristo, se la di en como a él, y a pera lo mató, porque tenía, sabias, tenía, ganas de él, porque, un preso, faltaba en ese tiempo, a una autoridad así, y un tipo que mató cientos de tigres, ese tipo mató mucho, y, entonces, excusa, te puse en el indulto, ya, te puse en el indulto, salió el indulto, o cuando de 24, estoy yo así, nervioso, azotado, con ese calambre así, porque estoy cambiado, tengo una corazónada, y va un capitán, el capitán de allá, que era el F de la Cárden, y me dice, ¿cómo es el nombre tuyo?, y yo, ¿fulano está?, yo creo que a ti te indultan, ya él me está confirmando, y me dice, Pedro, el alcalde no está aquí, ahora yo me voy a hacer responsable, oye, yo estaba frío con ellos, te voy a soltar, ve, cámbiate, cuando me mando para allá atrás, tú sabes, a cambiarme, a buscar, ahí mi mito, cuando voy para afuera, viene el alcalde, yo no, eso fue un trato, que nosotros hicimos, y le doy, chach, me monté en esa guagua, mira, yo no le avisé a la mujer mía, que salí ni nada, ¿qué fue lo primero que hiciste?, cuando saliste, que te montaste la guagua, cuando cogiste, a tu de tus hijos, tu esposa, tu mamá, ¿qué hiciste?, no, yo primeramente cogí, por donde mi mamá, mi mamá, ahí en Villaconsuelo, le dí a un apartamento, en la Oviedo, y la mujer mía, está cerquillo, pero tú primero, bajando tu mamá, y esa alegría, que yo tenía, muchachos, ya tú sabes, de salir para la calle, me sentí, wow, eso era como, no sé, la inmensidad, de la felicidad, que bueno, que bueno, que estuviste tranquilo, volviste para la calle, que hiciste, después de ese indulto, yo tuviera un tiempo, en el Evangelio, ¿no entiendes?, si, estaba tranquilo ahí, pero hacía, tú sabes, cositas, juntas en el Evangelio, para sobrevivir, porque tú sabes que, es un lío, uno sin trabajar, y ya cuando tú, tienes ficha, mira, todavía yo tengo hasta, problemas con la ficha, a veces me agarran, y por la ficha, tengo, te dicen, hay que depurarlo, claro, y entonces yo digo, que el pasado es pasado, yo entiendo también, que si ya tú cumpliste tu tiempo, porque te agarren en una redada, o que andan en un motor, porque tú tienes una ficha vieja, ya la ficha, tiene que salir, que hizo tu tiempo, no tiene por qué, dejarte, de que depuración, mira, te voy a decir una cosa, a la misma autoridad, entonces, a veces hay tipos, que cometemos errores, que la sociedad, no te da la oportunidad, mira, yo tenía un amigo mío, para aclarar más las cosas, trabajaba en Plaza Lama, y él dice, que se sentía bien, trabajando allí, y cuando cobré, el primer cheque, le enseñaban la ficha, lo botán de una vez, yo trabajaba en la Bibergín, también una vez, duré como ocho meses, la que trabajaba ahí, se antojó de, hay que buscar, el papel de buena conducta, a mí no me lo dan, porque estoy fichado, me hizo perder ese empleo, trabajé como seguridad, también como guachimán, y también por la ficha, y son cosas, mira, que uno quiere a veces, hacer por su vida, la integrancia a la sociedad, que da un cambio rotundo, pero a veces la misma sociedad, claro, porque si ya tú cumpliste, hiciste tu tiempo, la pena que te pusieron, ya no hay por qué, hay que negarle un papel de buena conducta, lo que tiene que decir, que en anterioridad, pero cumplió, mira, que entonces, ya entonces, ahí lo que te está mandando, que tú sigas, sigas delinquiendo, haciendo pejoria, mira, la misma Biblia te dice, de modo, que está inscrito, nueva criatura, la cosa había pasado, y todo aquí, se va a tono, y ya no es, el pasado, el pasado, ¿volviste a qué preso? Sí, ya, pero por droga, tú me agarras un par de veces, pero digo, cuando me dijeron que se hiciste preso, si te mandaron para una cárcel grande, no que te mandaron a detarcamento, si no, ya en otra cárcel, después que te dieron esa, cómo se dice, esa libertad, que si volviste a una cárcel grande, preso de nuevo. No, ya yo caía en el Palacio de Justicia, así, salía de una vez, me llegué a durar como seis meses, la victoria, pero por droga, las cosas, te estuviste tranquilo, tranquilo, y tú, algún mensaje a los jóvenes de ahora, algún mensaje que tú le quieras a los jóvenes de ahora. Mira, a la juventud de ahora, yo les suelto que estudien, que sea un ejemplo para la sociedad, que se alejen de la droga, que si tú no te preparas en la vida, lo más importante para mí es estudiar, ¿no me entiendes? Que se preparen, que hagan una vida, que se casen, tengan su familia, y que no caigan, por ejemplo, en la droga, ni se lleven de la juntiña, porque a veces que uno cae en muchos errores por la juntiña, o por la novia, o por un amigo, uno está en coro, yo les suelto que la mejor solución es buscar de Cristo, Amén, sin Cristo no somos nada, si yo estoy vivo es por la misericordia, por la paciencia que ella ha tenido conmigo, a pesar de yo ser un cacón, pero fuera de él no hay nada, yo te bendiga, Amén, esto fue La Vaina Urbana, Mala Fe, un E-Control de Vería Cárcel del País, suscríbanse, den like, comenten, y no olviden el concurso, estén atentos a la frase que vamos a mencionar en todo nuestro video, La Vaina Urbana. La Vaina Urbana.